Hoy. Pero yo ya te olvidé, Roberto. Te saqué de mi mente, de mi alma. Yo sé que me quieres. Será verdad que ya lo olvidó. ¿Qué pasa, Julieta? Me siento muy sola y quiero morirme. Yo estoy saliendo ahorita. Prométeme, Julieta, que vas a ir y que no te vas a hacer daño. Yolanda romperá al fin las cadenas. Soy yo, Abelardo. No te pierdas otro impactante capítulo de Mujercitas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.